Se presenta en la Comisaría Quinta a una joven de 21 años dando cuenta de que su hijo de 3 años, menor de edad, había recibido una fuerte golpiza por parte de su concubino al cual se lo había dejado su cuidado. Inmediatamente el personal de la Comisaría Quinta y de acuerdo al protocolo trasladó a la mamá con el menor que evidenciaba fuertes golpes en el torso y en distintas partes del cuerpo. Se la trasladó a la Comisaría de la Mujer y la Familia donde se le recibió la respectiva denuncia por lesiones. Se solicitó el informe médico del menor. En esas circunstancias se hace presente más tarde en la dependencia de la Comisaría Quinta el concubino de esta joven. El autor del hecho. El autor de las golpizas, ofuscado, mantiene un entredicho con el personal policial. El personal policial ya confirmada las lesiones que presentaba el menor se procede en sede de la guardia a la aprehensión de este joven de 18 años Juan Israel Roncoyo, que es la pareja de la denunciante e inmediatamente se lo puso a disposición de la Fiscalía Nº 2 y en la mañana de hoy va a ser trasladado a sede judicial. La Comisaría de la Mujer ha pedido algunas medidas de restricciones respecto al acercamiento y la convivencia de este menor con el concubino, teniendo en cuenta para ello la violencia demostrada en los golpes que recibe la criatura. El comisario hablaba de un informe médico. En principio no hay lesiones en huesos y demás, sino que marcas en el cuerpito del men. Sí, hay marcas, escoriaciones, producto de haber recibido un golpe con algún elemento contundente. En distintas partes del cuerpo se han tomado fotografías de esas lesiones. Y bueno, ahora se está a la espera de que la Fiscalía Nº 2 resuelva la situación procesal de esta persona y se tomarán algunas medidas de seguridad restrictivas respecto a que este menor siga conviviendo con este masculino y su mamá en ese domicilio, teniendo en cuenta la violencia que demostró al tener el menor a su cuidado. ¿Pero todo esto dónde se produjo? Porque no sé si no era el mismo lugar donde vivía la pareja. Esto se produce en el domicilio de calle Carlos Gardel 2036, muy cerca de la seccional. Es por eso que la mamá cuando ve, al regresar ve los golpes que tenía su hijo, es que se dirige con el menor a la Comisaría Quinta. Claro, y puede ser también que hubo otro evento, justamente en el mismo domicilio, con otros familiares que quisieron intervenir, no sé si a posterior. Sí, hubo un evento a posterior donde familiares de Roncoyo quisieron intervenir, se produjeron algunos golpes entre ellos, un hecho donde se caratula una habilitación de domicilio y estos dos jóvenes también están aprendidos en la Comisaría Quinta y van a ser llevados en la mañana de hoy a sede judicial.